Para cuando tuve mi primer bebé pues no sabía nada y pues estuve recibiendo unas clases también y este pues ahí nos enseñaron a cómo cuidar un bebé cuando es por primera vez, a no tenerle cosas en la cuna, a no más que esté él sin nada de oso, de cobijas, todo eso y estar al pendiente de él para que en caso de que se mueva se de vuelta y uno no esté ahí con él. Estamos encontrando que si hay más alto riesgo de muerte infante y otros resultados negativos del embarazo y es importante saber que desafortunadamente estas cosas afectan a las comunidades de las minorías con más frecuencia que a la comunidad de angloamericanos. Con la ayuda que nos han dado al diferente, a los primeros, a uno, uno se ha abierto más a las cosas que te enseñan, aprende uno. Cuando uno no sabe hay que informarse y hay que preguntar y ahí nos dan las posibilidades de todo y nos explican bien cómo tenemos que ayudarlos, cómo hay que alimentarlos hasta que crezcan. Una de las metas más importantes para nuestro programa es conectar a las familias con servicios que van a ayudar con la salud de toda la familia. Cuando mamá y papá se cuidan y comen saludablemente y tienen acceso a los recursos necesarios, entonces vemos que los niños también son más saludables. Los resultados del embarazo son más positivos. Los resultados del áudioンダe